La revista Mundo Tuerca con nueve años en el mercado y la revista Mundo Tracks son su mejor guía de consulta sobre el sector automotriz con reportajes, entrevistas y test drive a diferentes vehículos. Encuéntrala todos los meses en WOM, Metro, Grifos Primax, Repsol, Librería Z, Crisol, principales kioscos en el interior del país. La revista Mundo Tuerca con nueve años en el mercado y la revista Mundo Tuerca. La revista Mundo Tuerca con nueve años en el mercado y la revista Mundo Tuerca. Solamente decirte, Paloma, que lo que hemos hecho de parte de Yamaha ha sido un rinito de verdad muy pequeño, pero ha sido con mucho cariño, ha sido muy grande y realmente te mereces mucho, mucho más y esperemos que el gobierno, el IPD, los que a ellos les compete no se demore mucho en crearte sobre los problemas deportivos que tanto te mereces. Paloma Noceda, felicitaciones por ese gran triunfo y dejar el nombre del Perú bien en alta en Estados Unidos. Muchas gracias Nancy, estoy muy contenta por haber conseguido este logro después de más de 15 años en que fui por primera vez al lago Jabazú, han sido dos pruebas muy difíciles, pero felizmente hemos podido salir bien y mantener la punta. ¿Con qué modelo de moto ganaste? Con una Yamaha FZR. Y cuéntanos un poco, ¿cómo fue? Bueno, ha sido año tras año mejorando y buscando la nada hasta que por fin lograste ese gran título que siempre soñaste. Sí, claro que sí, han sido muchos años de entrenamiento, muchos años de sacrificio, de apostar mucho por mi deporte y bueno, creo que ya todo eso tenía que rendir resultados y gracias a Dios han conseguido dos títulos mundiales para el Perú. ¿Cuántos participaron ahí en tu categoría? Bueno, corrí en dos categorías, una fue la categoría Amateur Run About Stock, que la corrí contra hombres, ahí bueno, han habido más de 30 pilotos inscritos y ha sido muy muy fuerte, ha sido una categoría muy internacional, donde no solamente corrían pilotos amateur, sino pilotos con mayor experiencia, pero que entre semanas se metían a otras carreras como para ir probando las motos, que era lo mismo que esa fue la intención con la que yo había entrado a esa categoría. Pero al final, cuando vi que tomé la punta, dije acá no lo suelto y me quedé hasta el final. ¿Tenías a alguien ahí que estaba detrás, detrás tuyo? Sí, de hecho, era mucha gente muy pareja, mucha gente muy pareja, pero la más peleada ha sido la categoría femenina, porque las chicas con las que corro, que era la categoría máxima de mujeres, son chicas que también corren contra hombres en sus países y también ganan en sus países. Entonces estaba, por ejemplo, la piloto sudafricana Shantebux, que quedó campeona mundial en el 2013 y nos encontramos también con ella en la categoría amateur, pero bueno, ya entre semanas yo ya le había podido ganar, que primera yo en esa categoría que corrimos con hombres y ya quedó cuarta. Y bueno, también estaba la cuatro veces campeona mundial Kylie Elmers, que es una piloto también con mucha experiencia y las dos me han estado haciendo la guerra muy fuerte y yo te diría que la categoría más complicada que tuve fue la de mujeres, más que la que corrí contra hombres. ¿Cuánto tiempo estuviste entrenando? Tal vez más horas con miras para este campeonato mundial. Bueno, en general siempre he entrenado muy fuerte, ya sea en la moto, en el gimnasio, o sea, toda la preparación física que uno tiene que tener para soportar todo lo que uno se puede alcanzar en este tipo de pruebas. He entrenado todo el año, hemos empezado con el campeonato sudamericano en el mes de marzo y durante todo el año hemos tenido el campeonato nacional. El hecho de tener competencia en el campeonato nacional, de tener, claro, de tener pilotos que también acá me pisan los talones, ha sido muy bueno porque me ha ayudado a soportar la presión de tener a un piloto que está tratando de pasarte en una carrera, ¿no? Eso también es muy importante. Entonces, todo lo que he corrido acá en Perú me ha servido mucho para esta prueba en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que se viene de aquí en adelante? ¿Vas a participar nuevamente a nivel internacional, prepararte para el próximo año? Bueno, este año ya solamente correr lo que queda del campeonato nacional. Si la Federación de Motos Acuáticas organiza algún evento internacional, también participar en todo evento posible. Y bueno, la idea es retener el título el próximo año. Sé que mis rivales van a venir muy preparadas, así que yo tengo que mantener mi nivel e incluso mejorarlo. Te agradezco mucho y felicitaciones. Muchas gracias. La revista Mundo Tuerca con nueve años en el mercado y la revista Mundo Trax son su mejor guía de consulta sobre el sector automotriz con reportajes, entrevistas y test drive a diferentes vehículos. Encuéntrala todos los meses en WOM, Metro, Grifos Primax, Repsol, Librería Zeta, Grisol, principales kioscos y en el interior del país.